Seguimos informando desde la región Cajamarca para todo el Perú. Estamos en la cuadra 5 del Girón Silva Santisteban. Esto corresponde ya al barrio San Sebastián de Cajamarca. ¿Qué está sucediendo aquí? Lo que podemos apreciar es que están realizando un mural artístico. La temática vamos a conocer en detalle, siempre bajo el entorno de lo que significa nuestra cultura e identidad. Por aquí siempre hemos visto a los herederos del carnaval, los herederos del carnaval del barrio San Sebastián. Y tenemos a un artista conocido ya nuestro, para orgullo de todos los cajamarquinos, el artista Morín, quien viene realizando este trabajo en detalle. Morín, ¿cómo está? Estamos en vivo. Muy buenos días. Gracias, Tony. Gracias a la audiencia de tu programa. Siempre ustedes apoyando y difundiendo el arte. Sí, justamente... En detalle, usted no para. A pesar de las pocas horas para recibir el nuevo año, pero llame el arte. Sí, justamente, bueno, yo conversé con los organizadores de la comparsa Los Herederos de San Sebastián y me pidieron hacer una propuesta, ¿no? Y como siempre, trato de resaltar siempre el kinder, ¿no? Nuestra ave cajamarquina, para que no se les olvide a nadie nunca más, ¿no? ¿Qué otro de los elementos tenemos aquí? Este, bueno, estamos... Es una combinación de este personaje, que es uno de los dioses de Caxamarca, que está adornado con una mezcla de los disfraces que han sido ganadores, en algún momento, hace años... De ese barrio. Del barrio San Sebastián. Los herederos, principalmente, porque tienen años, o sea... Y también se van a enfrentar con unas garrafas con chicha, el pan también, que es típico de acá de San Sebastián, ¿no? Para chicha y para pan, dicen en el barrio San Sebastián. Para chicha y para pan. Y el kinder, ¿no? El clásico kinder, ¿cuándo se está concluyendo oficialmente? Ayer lo arrancamos, esperamos terminarlo antes del 2, antes del 2 de enero, o sea, ya dentro de 3 días. Yo creo que sí, porque ya estamos, al menos en la mancha, casi al 50%. Este es un personaje, una iniciativa de los mismos herederos. De los mismos herederos. No hay ninguna institución apoyando... No, porque esto... Bueno, o sea, se conversó con la DDC, la DDC los ha apoyado con los materiales, con las pinturas, con algunas cosas. Ah, sí, ya, muy bien, hay que resaltar eso. Se conversó con ellos y ellos están apoyando también, ¿no? Entonces, este... También se habló con otras entidades que han decidido apoyar, pero para otros proyectos después, ¿no? En el mismo barrio. Ahora, como muralista, estás destacando y dándole a todo, todo lo que sea. Sí. Bueno, felizmente, ¿no? Porque, en verdad, a mí me encanta, ¿sabes? Entonces, hacer grandes formatos es completamente distinto que trabajar en papeles pequeños, ¿no? La perspectiva es mayor, ¿no? Y los colores cuando uno pase por acá y lo lindo que adornan esta calle para cuando es carnaval es increíble, ¿no? Qué cajamarca debe aprovecharse los murales y el trabajo importante que tienen ustedes sería fundamental, ¿no? Y a ver si es que esto también anima a que se haga de una vez ya la tercera etapa de murales de la municipalidad, ¿no? Sería ideal, sería increíble porque fue todo un éxito la primera y la segunda, ¿no? ¿Y los carnavales? ¿Cómo? ¿Qué expectativas? Este, yo voy a estar de otra manera, claro. O sea, tengo algunas propuestas para ya trabajar ahorita en algunos lugares. Y cuando, bueno, ya poco a poco yo te voy informando. Lo importante es que hay trabajo. Sí. Hay trabajo, hay espacio para ustedes, compartidas. Sí, siempre, siempre. Y eso es fundamental. A pocas horas de despedir este año también. ¿Alguna cábala? Nada, he venido con la familia. Justamente como vivo harto trabajo, ya mi familia que vive en Lima hemos venido con ellos. Ah, qué bueno. Y este, vamos a pasar año nuevo acá, ¿no? Nada más. O sea, va a ser el primer año nuevo con mi esposa y con mis hijas en mi tierra, ¿no? Qué bueno. Es el primer año nuevo. Muy bien. Te dejamos trabajar, te dejamos trabajar que sigan avanzando. Muy bien. El trabajo de Amorín, los herederos de San Sebastián, han decidido realizar este trabajo artístico. Y ahí está la esposa también de nuestro amigo Amorín, quien se ha sumado. Artistas también, por supuesto. Una familia identificada. Los baldes de pintura y el trabajo que tiene Amorín para todos los cajamarquinos. Vamos a volver con más información en cualquier momento. Es portafolio periodístico, arte, murales artísticos para este carnaval 2024. Gracias, herederos. Nos vamos con más información. Es portafolio periodístico. Volvemos.